Bueno, bueno, voy a decir una cosita que me hace ligerita porque este hombre en una noche como esta tiene que estar también presente, ¿no? De Federico García Lorca, este poquito nada más en esta noche tan especial. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Esto no lo hace de su única. Oye, Ivana, ¿qué nos vas a cantar esta noche? Bueno, pues mira, como yo tengo mi amor que es albariño, que es un chero, un cocinero que gana muchísimo dinero y me tiene como una princesa. Y vengo vestida de espagueti rojo. Entonces vamos a bailar albariño del A.R. Filofaura, Rosario Marrú, Marrú, Marrú. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!